Solo para vos. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio, cacho rubio, cacho rubio. Chalina blanca, zapato de moda, tiene un chamusio que te deja muro. Alejandra Rubio está en Conexión Abierta. Cacho Rubio está en Conexión Abierta. Chico, cacho, cacho rubio, cacho rubio. Odontobios, empresa líder en odontología, le aconseja, cuidar la boca es cuidar la salud. Por algo la gente nos elige, porque somos los que más conocemos de implantes dentales. Consulte hoy mismo el estado de su boca y sonría sin temor. Vaunes 2584-0810-555-0862. Financiamos hasta en 12 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Viajar te ayuda a vivir y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo, como Dubái, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad, de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 Cacho, Cacho, Cacho Rubio, Cacho Rubio, Cacho Rubio, Alejandra Rubio, solo por llamarnos y dejarnos tu mensaje y los tres últimos números de documento participás de todos nuestros sorteos. Tenés que llamar al 4-394-70, 4-394-70 o escribirnos en toda la semana a nuestro mail rubioporubio.com.ar Como toda la semana, Gentileza de Cobermed Medicina Privada, la única cobertura que cuida tu salud para que no te enfermes y a cualquier edad puedas entrenar, regalamos un mes gratis de gimnasio en Sport Plan Gym. También un free pass por 20 clases en un mes con profesores especializados para que puedas entrenar al aire libre y mejorar la capacidad pulmonar con ejercicios adaptados a cualquier edad. También para mejorar la calidad de vida, sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrale por un futuro mejor para tu salud. Ciudad de La Paz, 1499 Capital Federal. www.vertebrale.com es la página web. También queremos agradecer por acompañarnos a César Ramos Indumentaria Masculina, Avenida Corrientes 3064, Local 2425, Capital Federal, a Coliseum Fitness Center, el gimnasio de Belgrano, Moldes 2522, el teléfono es 4547 1723, 4547 1723. A Spa del Barrio, Salud y Estética, Centro Integral de Estética Corporal de la querida Marta del Barrio, Bioelectrodos, Plinquímico, Mesoterapia, Sonoterapia, Tratamientos Rejuvenecedores y Shock Adelgazantes. Adelgazas un kilo en cada sesión. Face, Marta del Barrio. Fanpage, Spa del Barrio. El número de teléfono es 4713 3812. 4713 3812. Después, también, como le recordamos y le estaba diciendo papá, Turimir es nuestro auspiciante, la mejor agencia de turismo nacional e internacional, que nos brinda como regalo para sortear, todos los meses, en nuestros oyentes, una estadía para dos personas de tres noches, con desayuno bufete incluido, en el Hotel Hostal del Sol de Termas de Río Hondo. Un hermoso hotel con todo para disfrutar. Ubicado en pleno centro de la ciudad, habitaciones amplias con baño privado termal, restaurante, sauna incluido, spa, terraza solario, piscina cubierta termal con agua salada y mucho más. Solo tiene que escribir de cualquier lugar del país a nuestro mail rubioporubio.com, newenelmasfuerte.com o llamarnos a nuestro WhatsApp 1113 120 1136. Dejando los tres últimos números de documento, cuanto más escriban, más posibilidades tienen. Y el sorteo lo haremos en vivo, ante cámara, en rubio por rubio, los últimos viernes de cada mes. Esperamos sus mensajitos. Turimir Internacional 0800 222 7780. La agencia de la querida Mirta Gómez Villalba. También quiero agradecer a Carlos Pedemonte, el personal training, que no tiene así que me ha hecho bajar tantos kilos. 116-833-7610. Y por primera vez nos atendemos los tres rubios juntos en el mismo lugar, así que le damos la bienvenida a un nuevo auspiciante. Diego el artista, ¿no? Sí, Diego el artista, exactamente. La peluquería se llama Maral, es una peluquería unicec que queda en Monroes 2449. El teléfono es 4783-7978. Y no solamente esto, sino que, bueno, como regalo, sorteamos un corte de pelo gratis, totalmente gratis para, sea hombre como mujer. Así que ahí está, le damos la bienvenida a Diego, bueno, y a toda la peluquería. Algo importantísimo, está abierto de lunes a lunes, nada más y nada menos. Y después de lunes a miércoles, tienen ofertas en efectivo que no se pueden creer. Fíjense en nuestro Face y todo, porque las ofertas que tiene son maravillosas y es para todo el mundo, no solamente oferta para mujeres. El restaurante Manchata es nuestro auspiciante que queda en la avenida Gallardo, 1008. Recordá que solo tenés que llamarnos al 4-394-70 y dejarnos los tres últimos números de documento o escribirnos en toda la semana a nuestro mail rubioporubio.com.ar y así participás de todos nuestros sorteos. Recuerden que a los 10 minutos de terminar el programa, se sube a YouTube, entonces ahí ustedes pueden rebobinar de cualquier cosa que les haya interesado y copiar bien el teléfono. Hola, 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 feliz viernes para todos, feliz fin de semana para todo el país y algunos amigos también del interior, le digo el interior porque estamos choreando, tenemos una gran cadena, más de 234 radios en simultáneo que salimos, más la televisión digital abierta de nuestro amigo acá que sale TV Rebelde y nos están viendo de todos lados. Y hoy en especial estuve hablando con dos amigos de Miami, que son dos músicos argentinos muy grandes, los dos ganadores de Grammys y todo eso, Pelusa Navarro, que era el director orquestal de Julio Iglesias, y Juan Carlos Domingo, que acá hizo todo, hace unos cuantos años que están allá. Así que la otra vez había visto Pelusa, lo de Banana Puy Redón, y hoy cuando le dije que venía al CID, dice, no me lo pierdo. El abrazo más grande que tengo y para Fer, troncoso, bueno, toda la gente de Miami que sé que nos está viendo. Toda la gente del sur, que siempre tanto, vas al sur y te cantan los temas y todo. ¿Sabés que me quiero morir? Bueno, lo tenemos en grande de la movida tropical, un referente, un grande pero que hizo bailar y que hace bailar al país, mi amigo Alcides. Aquí estamos en conexión abierta. Y divino, yo le dije, la verdad que estás bárbaro, le digo, cada vez mejor. Siempre fuiste un galán, pero ahora estás... Gracias, ¿cuánto me cuesta esto? Sí, ¿cuánto te cuesta? Y bueno, pero mirá, a veces las cosas, viste que dice, todo lo que pasa, pasa por algo y es un bien. Por algo pasa, muy cierto. Pero, y ahora estás, pero, para las telenovelas, como dice papi. ¿Hiciste régimen? A la fuerza. Sopa, té, pechuguita de pollo, fideos del nido. Ojalá fuera sopa de caracol. Tira. Y bueno, estoy así por el régimen estricto de la versícula, que no quiero cumplir por un mes para después estar bien, porque si no después dejas antecedentes y bueno, querés comer alguna salsa, algún fiambre y tenés problemas. Fue medio complicado este julio, que era el mes de mi cumpleaños. Que fue cuando me internaron el jueves 12 de julio, el 13, me operaron. El 13 justo tenía, sí. Pasé el cumpleaños medio herido, el día de la amiga también. Pero bueno, ya estoy bien, en recuperación, trabajando, así que vamos para adelante. No estará a cero kilómetros, pero está, voy a nunca estar. Pero mirá cómo le resaltan más los ojos al estar más la cara. Y además ahora, cuando terminés el mes, aprovechás y te haces análisis. Vas a ver, tenés los triglicéridos, el colesterol, todo perfecto. Vas a estar como de 20 años haciendo el régimen. ¿Te parece o no? Estoy segura, te lo firmo acá. Te juego apuesta. ¿Te vas a poner de novio? Te lo juego por la policía. ¿Te vas a poner de novio? ¿Eh? ¿Otra vez? ¡Ay, si vos estás de él, viste! Eso está siempre al alcance de la mano, de la mano siniestra. Siniestra está ahí al alcance de la mano. El público se renueva. ¿Cuántas mujeres tuviste? ¿Oficiales? Oficiales, 18. ¿Por qué tan pocas? ¿Eh? ¿Por qué tan pocas? Y bueno, me quedé un poco por ahí por los 90, 90 y algo me quedé. Sí, date un poco. Pero estamos de vuelta. Pero vos sos de patrullar, pero estacionás vos, ¿no? Sí, estás estacionado. Sí, sí, sí. Estaciono, sí, sí, sí. Es todo. Sí, sí. Bueno, en casa va, convive, hijos. ¿Y ahora estás con la piel vacante o tenés...? Un saludo para Mariana de Mercedes. ¡Ah! ¿Es que? En Mercedes, acá en Provincia de Buenos Aires. Acá, cerquita. Me nombraron, ahí soy ciudadano ilustre, porque mis padres eran de Mercedes. Ah, miró. Entonces, un día al intendente, me entregaron el premio que se llama El Palo. Sí, es una cruz, ah, la cruz de palo. La cruz de palo. Es una cruz que hacían porque, en Mercedes, según me contaron ellos, fue el último, viste que los indios hacían, como es que iban, hacían, arrasaban, malones. El último malón, dice que se hizo ahí. Así que, bueno, fui con un montón de gente amiga, ahí, que era bárbaro. Así que, Mercedes, linda chica, ya Mercedes. Sí, sí. Dice que son muy lindas. Muy lindo el lugar, aparte cerquita. Ahora, decime una cosa de Mercedes. Mercedes, a ver, se caracteriza para hacer, porque hace la fiesta nacional del salame. ¿Hay reina del salame? Sí, creo que todos los años la van sacando la reina del salame. Sí, sí, todos los años. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Una chica, ahora, yo soy la reina del salame. Bueno, mejor del salame. ¿Eh? No, 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 sí. Picado oscuro eso, picado fino, no, qué rico. Claro, depende cómo lo escuches, el título es, pero suena bien. Sí, sí, sí. Está lindo. Sí, sí, sí. Eso me convenciste. Qué lindo. Así que, 18 mujeres, estupendo. Y sí. Esto es lo formal, informal, ni podemos decir, lo pasás a Julio Iglesias. Y aquí, para ir a saber, andar a saber. Andás a ver, ¿no? Julio Iglesias, en un momento, cuando te había dicho, bien. No, sí, bueno, no, pero él igual. Yo tuve la suerte de... Vos lo pasaste, ya sé, pero... No, no, yo no digo nada. No, no, yo no digo nada. No, yo no digo nada. No, yo entre las que conozco, te digo, papi. Bueno, no, lo que pasa es que las famosas, decías, viste, es distinto. Hacen fama, y además con la fama te atrae más. No, no, es un seductor total, Julio, ni hablar, viste. Pero no es tanto como dicen. O sea, Julio no es de ir a los bailes como puede ir mi amigo, ¿entendés? Que vas de... Y pasará, pasará, pero algo quedará. Y van las chicas, ¡ay, ay! Sobre todo el interior. Vos sabés que yo lo tuve en Íntimamente a Cides, y me contaste una anécdota muy graciosa de un baile, cuando recién empezabas, y vos todas las chicas se te tiraban, y creo que vos estabas todo vestido de blanco, y sacaste a bailar a una chica, cuando todavía las chicas se cabeceaban. Y contá qué pasó, que es maravilloso. Yo habré tenido 13, 14 años, porque yo empecé los 12 años en Río Cuarto. 13, 14 años habré tenido, más no. Y en ese tiempo eran tiempos malos, qué cosa rara en nuestro país. Eran tiempos malos. Entonces había un representante que buscaba cuatro o cinco grupos, los cargaba en un colectivo y vamos a hacer baile, vamos a hacer baile. Y bueno, éramos cuatro, en un colectivo. Y yo siempre buscaba de actuar el primero. A mí me gustaba mucho bailar. ¿Vos cantabas o tocabas en esos grupos? ¿Cantabas? En ese tiempo todavía no cantaba, yo empecé a cantar como los 16 años. Y en ese tiempo tocaba, tocaba el acordeón. Ah, acordeón. Y entonces, a mí me gustaba actuar el primero, así hubiera poca gente, no importa. Yo sabía que después tenía tres grupos más para bailar. Y bueno, estaba Dely, estaba Dely, estaba Dely, estaba Dely, estaba Dely, estaba Dely. Y se estaba armando el baile, un salón grande. Malena, provincia de Córdoba. Y casualmente, antes de ayer, pasé por ahí. Porque también esta semana de paso estuve en el velorio en San Basilio, que falleció una prima mía. Bueno, pasé ahí por Malena. Y bueno, estaba Dely, tocar y bailar, atacar. Primero te veían tocando el gozo. Figura, te veían así, después dejaba el acordeón y los otros contaban y vos atacabas. Y a mí me enseñaron a una chica sentada, así. Se la veía linda, así. La mamá con la nena. Y yo estaba en los cabezazos, los besos. Y yo de ahí a la hora que terminara el horario mío, para que pase el que siga. Y bueno, y terminó la presentación mía, me bajé ahí al punto del escenario, parecía un granadero. Pantalones, siempre me vestí bien pantalones, esos. Calma, tenés altura, tenés presencia. Ojo, la ancho, voto, vitle, llavo, smoking, moñito. Y largo el otro grupo y la cabeza. La cabeza se levantó, ahora medio, un metro veinte. Y yo siempre fui alto. Ay, Dios mío, la que me esperaba. Y bueno, ataqué para la pista, porque antes se hacía señas y la chica, nos encontramos en la pista. Sí, yo lo viví. Pero la pista tenía como cien metros cuadrados, así, y éramos los únicos bailando. Para colmo, yo no sé si la piba se quería hacer ver o no sabía bailar. No había forma de tenerla, no había forma de que bailara al menos el compás del que la tenía abrazada. Y salta, ay, Dios mío, la apretaba, la apretaba, la apretaba. Ya del cuello, la cabeza. Y me daba, mira, transpiraba yo, no podía más. Y por último, yo me desesperé ya, porque ya noté que estaba haciendo el ridículo. Entonces, por arriba de ella, levanto la mano y le digo, ya voy, ya voy a la... No sé a quién le dije de la entrada. Entonces, le digo, por favor, te acompañé en la mesa y me están llamando, me solicitan de la puerta. Le digo, así que me voy para allá. Y lo acompañé hasta la mesa y me fui. Cuando voy llegando, te van todos los otros músicos, ahí. Flaco, prestame el saco, pero pasó envergüenzoso. Me metí al conectivo y no me bajé más hasta las cuatro de la mañana. Se me ahogó el baile y todo. Qué vergüenzón que pasó esa noche. Y así fue, a los trece. A los trece, claro. Me gustaba mucho bailar antes. Después, bueno, son épocas, viste, va pasando, va pasando. Pero me encantaba. No veía la hora de que terminara mi horario para salir a bailar. Claro, pero además, como yo te decía, te ven arriba del escenario y ya tenés más... Son más ganados para las chicas que estar ahí, mano a mano. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue a los dieciséis cuando empezaste a cantar? Porque hasta ahí estabas tocando. ¿Cómo te llegó esa oportunidad? Y fue muy accidentado eso. Estábamos en Río Cuarto y éramos un grupo de cuatro más un locutor. Siempre se acostumbraba a llevar un locutor. Y era un baile de egresado en Tilizaró, San Luis. Y antes los bailes de egresado, quedaba gente afuera porque iba toda la familia. Llegamos temprano, armamos todo. Y el cantante que tenía era bueno, cantaba bien. Y nosotros hacíamos ochocientas cumbias y fue en aquel momento que salen los ángeles negros, los pasteles verdes. No me acuerdo bien. Y se nos dio por sacar un tema. Nunca más podré olvidarte ese tema. Ah, un tipo más romántico. Sí, ochocientas cumbias y un solo tema. Claro. Y lo íbamos a hacer un par de baile antes. Y para los cantantes, no es el caso mío, pero para los cantantes, cuando hacen un tema y lo aplauden cinco, no lo tenés más. Se le sube el humo acá, no lo tenés más. Y esa noche armamos todo, bueno, cenamos. Y llegó la hora de largar el baile. Y yo nunca uso repertorio. Yo fui siempre haciendo a la parrilla como viene el baile. Ajá. Y entonces empezamos a tocar y iríamos por el quinto o sexto tema. Y ahí estaba hablando el locutor. Y él se me acerca y me dice, flaco, vamos a hacer el tema lento. No, le digo, si tenemos uno solo, déjalo para las dos o tres de la mañana. Le digo, tenemos uno solo. Recién se está armando el baile, para, para. Ahora, no, no, que lo hacemos ahora, no, que no lo hacemos, no, que no lo hacemos. Y por último me dice, o lo hacemos o no canto más. Y no cante más, le digo. Y pegó la vuelta y se metió en una habitación que hacía a veces de camarina y al lado de y se metió y no salió más. Y yo, ¿qué le iba a decir al público? Mire, señor, vamos a suspender el baile porque el cantorcito se enojó. Ni en pedo. Nada. No quería mostrar los cantos. Y yo estaba con el acordeón colgado. Yo hacía los coros, pero no sabía las letras. Todo, de todos los temas. Claro. Y bueno, había que poner el pecho. Y lo argué. Así que a medida que sabía la letra, la iba llevando. Cuando me faltaba un pedazo, lo inventaba. Y cuando ya me superaba el invento, empezaba a saludar. Vale, para el amigo Cacho que está entrando allá, para Alejandra. Pero eso es grande, eso es grande. Y yo conocía las localidades y por ahí le metía. Para la gente de Río Cuarto, la gente de San Luis. Y empezó. Y me la pasé a torno a saludar. Qué tipo simpático habrán dicho que este. No, viendo a la gente le entra como... Y ya ahí te amaron. Bueno, y el tipo no salió más. Él, el camarín y tampoco lo fui a buscar. Terminó el baile, llegamos a Río Cuarto, le pagué. Y hasta el día de hoy, que son las 8 y 22 de la noche, nunca más lo vi. Nunca. Y he ido muchas veces a tocar el aeropuerto. Muchas veces. Nunca, nunca, nunca más lo vi. Ricardo Luna se llamaba. Y ese día empecé... Se me terminó la carrera, él. Porque antes era religioso los ensayos. Marte y jueves. Era sagrado, Marte y jueves. Y el martes nos juntamos a ensayar. Y entonces yo toqué el tema, muchachos, le digo, hay que salir a buscar un canto. Le digo, porque el ricordo, por lo visto, ya no va a estar más. Y saltó el del bajo. Y dice, flaco, dejemos de joder con los cantantes. Y dice, siempre pasa lo mismo. O sea, agrandan. Dice, seguís vos. Dice, hacete una carpeta, aprendete los temas, arreglar los tonos. Y seguís vos. Dice, todos ya zafamos. La noche más peligrosa ya pasó. Y bueno, y arranqué. Y de ese día no paré más. Hasta este momento. Yo no estudié. ¿Y cómo vino el pum para arriba? El éxito, ¿no? ¿Cuál fue tu primer éxito que te posicionó un poquito? La grita mía. Oh, la grita mía, la grita mía, la grita mía. Graciela Mónica Madano. Decirle que canta la grita mía. Ese fue el tema que tomó el abuelo de la hinchada de Boca, de la barba. Sí, 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 me acordé. De la doce. Y bueno, cuando me invitaron a mí al estadio, de la vieja bombonera todavía, que anuncian la presencia de Alce y bueno, empezaron a cantar toda la hinchada de Boca. Boca, hay boquita mía, boca de alegría, de mi corazón. Y jugaba a Boca independiente, de la hinchada independiente de allá, Boca de acá. Y en un momento se plegaron las dos hinchadas con el mismo cántico. Cada uno a su manera. Claro, porque... El rojo decía uno y el otro decía Boca. Claro, como ahora en los días de hoy, todos los equipos de fútbol la han arreglado a su manera y la están cantando. Entonces a mí, si me pinchaban con un destornillador o con un rastrillo, no me salía una gota de sangre. Estaba helado, duro ahí. Yo, medio novato, recién venía del interior. Porque nosotros después de un río puerto, nos fuimos a vivir a San Luis. En San Luis trabajé muy, muy bien yo. Pero para hacer eso, los tipos tienen que saber. O sea, ya habías editado un disco. Claro, cuando estaba en San Luis, que no fue problema de plata, ni problema con los músicos, ni nada. Yo un día me saturé. Porque en San Luis, yo llegué y existía el día sábado. Inventé el viernes, después inventé el jueves, después inventé el domingo. Y hasta los días de hoy, que hace, no sé, como 40 y pico años, se sigue haciendo jueves, viernes, sábado y domingo. Pero llega un momento, llega un momento, sí, sí, porque están mis sobrinos ahora con la banda de los playeros. Ellos siguen actuando jueves, viernes, sábado y domingo. Yo estuve, hace 15 días, estuve actuando también. Yo me saturé. Un día me saturé. Porque ya cuando hacés tanto baile, ya sabés a qué hora viene tal persona, cómo viene vestida, cómo te va a salir. Sabés todo ya. Te cambian la cara, las situaciones son las mismas. Rebalsa, y me rebalsó. Tal es así que un sábado a las 2 menos 10 de la noche, me fueron a patear la puerta de mi departamento y yo estaba durmiendo como un loco. Y el baile estaba lleno de gente. Lo que nunca en mí. Y entonces, bueno, esa noche terminó el baile, le digo, muchacho, le digo, ahora el martes día ensayo, pero yo me voy, le digo, de la banda. Vos sos loco, vos sos loco. No, no soy loco, le digo. O seré loco, como ustedes quieran. Yo me voy. Y bueno, un poco lo tomaron en joda, no lo creían. Eso fue, por decirte, más o menos, agosto, septiembre. Y se iba prolongando, no creían, no creían. Y un día, pegué el portazo, dije, basta, hasta que llegue, yo me voy, le digo. Y ya todo esto ya estaba armando mi banda, con gente de Córdoba, de Río Cuarto, de San Luis y de Buenos Aires. ¿Con el mismo tipo de música? La misma línea de música, la que hago hoy, pero con toda una banda nueva. Banda nueva, sonido, cada uno de sus colectivos, todo. Y bueno, en Caré para Buenos Aires, yo quería ir a un lugar donde no me conociera nadie, nadie. Si yo hoy tuviera 30, 35 años, creo que estaría en Japón o en Italia, no sé en qué estaría. A mí me gusta la aventura, me gusta el desafío. El desafío, ¿no? Sí, 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 me gusta. Bravo. Eso me encanta. Y bueno, vine acá a Buenos Aires y bueno, no fue fácil porque vos llegás así acá, no te conocen a nadie. Entonces, en los primeros tiempos, alquilé una casa grande, estábamos todos ahí, hacíamos oye, popular, vivíamos todos, enfrente del autódromo. Y yo tenía una copa de fuego, tenía una copa de fuego y en aquellos momentos estaba en Lider Music y no te negaban los longplay en aquel momento. Estaba Quique, Quique. ¿Fumar? Claro, claro. ¿Fumar? El papá y el hijo estaban. Entonces, vos ibas y pedías el longplay, te llevan 30, 40 y yo los ponía arriba de la copa y salía a buscar donde había radio, porque en el 89 fue cuando empezaron a florecer la cantidad de radio que salieron. Entonces, empecé a buscar radio donde había y llegaba allá, tocaba timbre, golpeé la puerta, entraba y si no preguntaba dónde era radio y hacía 15, 16, 17 radios por día. Yo llegaba, acá estaba de moda en Buenos Aires, el chamamé tropical y yo aparezco con la historia mía. Claro. Era una vuelta de página total. El tema de difusión era, negrita mía, ¿eh? Yo empecé, o sea, yo tocaba el timbre y golpeaba la puerta y cuando me recibían, yo necesitaba que el operador pusiera el disco. Una vez que puso el disco, digo, ahora es mío. Y así sola se fue metiendo, negrita mía. Hasta que ese mismo, fue en el 89. Hiciste una barbaridad, porque anti-marketing es eso, porque normalmente vos le tenés que decir, nene, 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 tomá o no tomá, es decirle, meteme el número 2 que es negrita mía. No, 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 yo no iba con ninguna pretensión. Acá está el disco, pon el que vos quieras, vamos a tomar un mate. Y viste la tonada cordobesa. Claro, te lo ganaste de vivo. Le gusta a la gente, y yo hablaba más cordobés todavía. Vamos a tomar unos mates, cuando nos cuento, en la radio, claro, nos gustaba todo eso. Claro. Se sentían con el artista. Y iban pasando uno, dos, tres, cuatro, cinco temas. Fueron pasando la semana, los meses, y yo hacía shopping en la radio, y la grita mía, la grita mía, y le dije, epa, digo, ¿qué pasó? Y yo no sabía que ya había hecho tanto, no sabía. Y bueno, después se me subió Kupi, Kupi, Puma, la cara. Y... Claro, con un éxito. Y el representante, o Merin, en aquel momento. Sí, cómo me acordé. Hicimos un triángulo perfecto. Era artista, representante, y compañía. Y compañía, un triángulo muy importante. Pero es bárbaro tener un tipo para difusión como vos. Fueron pasando los meses, y un día voy a la oficina, y le digo, ¿habremos estado por ahí en julio? Le digo, Homero, y le digo, tengo una idea. ¿Qué pasa, Alcides? Digo, quiero hacer teatro. No, Alcides, cómo hacer teatro. En el 89, decir, voy a hacer teatro con música popular, era una cosa de loco. Sí, de la apura, sí. De loco. Porque el teatro era el teatro. ¿El teatro era el teatro? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La gente no estaba acostumbrada a ver eso. No. En el 89, a veces. No creo que ni había comida musical. Mirá, con eso te digo todo. No creo. Si no, sería el único. Sería Pepito. Y a mí se me puso, y cuando me dijeron que no, más me embalé. Después, veo que el representante no quería, voy lo ataco a Kuki. Kuki le digo, venimos muy bien. Le digo, yo tengo una idea brillante. Le digo, ¿qué pasa? Dice, le digo, vamos a hacer teatro. ¿Qué es eso? Me dice. ¿Teatro? No, así dice, vos haces música popular, se nos da para el teatro. ¿Por qué no da? Le digo, si mi música es de buen nivel y yo voy a armar un super show, le digo, yo tenía todo dibujado en la mente. Creciendo, creciendo. Sí, el teatro astro. La imagen mía, 8 metros ahí arriba del... Sí, sí, la cartelera. La cartelera acá en el corriente. Lo que era, lo que era, lo que era eso, lo que era ahí, no lo puede creer. Y gané la pulseada, porque se me pusieron los dos que no, que no, que no. Le digo, le hacemos cortita, le digo, esto lo que cuesta vale, yo me hago paro. El teatro lo hago de huevo, perdón, ¿eh? Sí, lo hago. No, 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 no. Y fui yo a hablar con Blanco, que era en ese momento el secretario de García. Sí, Blanco Castel. Ah, es que es el escribano, Blanco Castel, claro, es quien manejaba el teatro astro. Que me miró como diciendo, ¿y este tipo qué hago? Este tipo acá yo. Pero era tanta la fuerza y la pujanza que tenía yo, viste, que medio atropellaba. Y me lo llevé puesto a todo y hice, un jueves 27 de diciembre, en medio de la fiesta. Una locura. Busqué todo lo más difícil. Sí, sí, no, por eso te digo, esos antimarketing totales. Yo dejé que todo fuera fluyendo y fluyó así, de esa manera. Jueves 27 de diciembre, el teatro astro. Y lo puse hasta el moño. Con mucha antelación, que vendían las entradas con antelación, mucho antes. ¿Cómo hacía para llegar? No, 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 la entrada antes casi, casi no nos dieron bola. Que ahí estaba justamente, por decirte... Había vendido 200 a una entrada, nada más, y entre unos 800 y pico. 800, 250. ¿Y se vendieron todas ese día? Explotó. 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 Claro, porque la gente venía exclusivamente para comprar la entrada. No iba a venir a comprar antes. Yo mantengo el video, la filmación de todo. Ay, qué lindo. Lo que era la calle corriente, ver la multitud que iba a sacar la entrada. Claro. Este... Y bueno, después le hice así a todo, ¿viste? Yo digo, ahora es mío todo. ¿Y qué te dijeron después? Se querían matar. Quedaron sin palabras. Y nadie creyó. Quedaron sin palabras. Y creé mucho en vos, y la verdad. Y además a ver que la gente iba a venir. Si tendrías un pálpito, no sé qué, pero el tipo... Pálpito, la fe, viste, y la gran pujanza de hacer las cosas. Todo lo hiciste así, ¿no? Desde siempre. Tuviste la convicción desde muy chiquito. Y eso que todavía no era, no era, no era tan, tan, tan conocido. Pero como... Pasa que del 89 en adelante hasta el 95 fue un momento muy especial de nuestra sociedad. Nuestro país. Fue una forma muy exclusiva que vivimos. Había armonía en todo. Para hablar, para mirarse, para reír, para vestirse. Y para gastar dinero había o no había. Era otra Argentina. Sí, justamente. Sin duda. Y un auge también de todo lo popular. Claro, 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 claro. Que fue después de lo del proceso y todo. Y la música popular empezó cada vez a ganar más espacio. Pero en el más alto nivel, por decirte, yo hice poner 150, 150 para mil en el escenario. Máquina de humo, el perico, qué sé yo. Una producción que... Claro, mira vos así. Yo no sé si gané o perdí. En dinero no me acuerdo, ni me acuerdo si gané o perdí. Pero porque yo no le escatimé en nada, en nada. Hice publicidad. Vos abrías la canilla del baño y salías al cide. Tiraba la cadena en el ordenador y salías al cide. Y bueno, no sé si gané o perdí. Pero haber hecho Calle Corrientes ya estaba ya el sombrerito puesto ya. Claro. Después ahí vino el Lunapar. Después hice el Teatro Uprémico. Bueno, pero diga ya. Después ahí vino el Lunapar. ¿Cómo llegó el Lunapar? Un festival grande que hicieron. No me acuerdo quién lo hizo. Y había varios artistas. Y también lo hicimos de pasar. Pero eran varios, como 18, 20 artistas. No lo hice yo exclusivo. Y en ese momento, tanto cuando estabas en la Calle Corrientes, en el Lunapar y todos los otros lugares que estuviste, por acá y fuera del país. ¿Pensaste en aquel chiquito que empezó con el bandoneón, con este cuando eras chiquito, con el... Y los sueños que tenía. Yo empecé a los 7 años. A los 7 años de estudiar a Corrión. Y a los 12 me recibí de maestro. Y a los 12 empecé ya con el grupo del barrio, que yo mismo había armado. ¿Quién era músico en tu familia? Para estar con el bandoneón vos a los 7 años. Mi abuelo, mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Eran los tanos que se juntaban ahí y hacían jodas, jodas, jodas. Ah, de ahí sacaste el espíritu. Y después, bueno, lo plegué a mi hermano también junto conmigo. Que él después se quedó con los playeros en San Luis, que fue el que se mató ahora hace 7 años atrás. Ahora quedaron mis sobrinos. Sí. Y bueno, seguimos. Y yo nunca pensé... Cuando me vine a San Luis dije, bueno, bueno, ya hay... Quedo 3, 4 años, un par de giras todo el país. Como darme un gusto. Sí. Y después me vuelvo a San Luis. Ah. Ah, pensaba volver. Y sí, viste, porque para los cantantes, para los solistas es jodido. Es jodido mantenerse. Ah, mantenerse por eso. Sí, es que seguís. Claro. Yo era en enero del 19, compro 30 años como solista. Que ni yo lo puedo creer. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? O sea, por ahí tenés etapa, pero vos siempre fuiste un tipo que laburaste mucho. Quizás por tu ímpetu, quizás porque ibas a un lugar a otro, pero siempre... Yo te veo, actualmente te veo siempre en movimiento. Yo los conozco a todos, viste. Yo sé quién labura, quién no labura, pero vos siempre estás haciendo tu show. Y la verdad que lo tenés muy bien hecho, porque yo te lo vi con las chicas, todo lo que hacés. Lo que pasa es que yo vine de San Luis y no me di cuenta que estaba en Buenos Aires. No me di cuenta. Yo le daba para adelante, le daba para adelante. Y la misma vida que hacía en San Luis, la hice y la estoy haciendo en Buenos Aires. Entonces, me convertí en el popular. Yo voy al supermercado, yo echo combustible, voy a hacer compras, voy a la zapatería, ando por la calle, hola, saludo, foto. Nunca me metí en un cajón cerrado. No, no me jodan, no me toquen, no me saquen. Siempre me entregué. Está bien, pero eso no te hace vender show. Eso lo hace la gente. Diga, che, qué gaucho, qué humilde, qué bárbaro. Te entran a valorar. Pero los shows te lo compran porque sos un músico. Y hablar, ¿cómo después de tantos shows, cómo viene el éxito ese que es? Yo lo escuché en Brasil, si mal no recuerdo. ¿Violeta? ¿Violeta? Claro, lo que pasa es que yo edito el primer long break que fue, meto el tema, el éxito en la grita mía. Viene un compilado y meto Violeta adentro. Otro compilado más. ¿Pero quién lo eligió? ¿Quién te lo dijo? ¿Lo elegiste vos? No, yo elegí. ¿Vos lo elegiste? ¿Y cómo lo elegiste? Viene otro compilado más. Estábamos comiendo un asado en una propiedad que yo tenía acá en Lugano, grande, porque tenía dos colectivos, siete vehículos, y ahí nos juntábamos a comer asado. Un jueves a la noche, golpea en la puerta y cae Kuki. Kuki Pumar es el dueño de Lidl Music. Pasá, pasá, pasá. No, Flavio dice, mira, vengo a tener un tema y lo tenés que grabar el lunes. ¿Vos sos loco? Le digo, el lunes vos tenés que estar grabando. Bueno, seguimos comiendo el asado y me quedé la pica esa del tema y me metí rápido al auto escucharlo que me lo trajo en una cinta, un cassette. Sí. Uh, le digo, esto es pan caliente. ¿Quién era el que lo tenía grabado acá? No, acá no. El tema de Wilkins. Ah, de Wilkins. Y era como primera versión mía acá. Sí, sí, de Wilkins, puertorriqueño. Y bueno, el lunes estábamos grabando. Estuvimos ensayando sábado, domingo, pero el lunes grabó. Yo no lo tenía con Violeta, yo lo tenía con Sopa de Caracola, Wilkins, que es puertorriqueño. Yo lo vi... No, pero Violeta no era de Wilkins. Ah, claro. Pero lo cantaba él. Violeta es de Chayán. De Chayán. Claro. Chayán en su primera grabación que hace allá en el 80, 84, 85, en su primer long break, mete Violeta un tema más del disco. Una salsa muy, muy light, muy tranquila. Lo único que se conoce era letras, pero después la música no. Claro. Y entonces yo le encuentro que hacía falta ponerle la pimienta del baile. Hay temas, viste, que son muy lindos y le hace falta meterlo al baile. Sí, el punch, los arreglos, tiene mucho que ver. Claro. Y de ahí, lo agarro, lo rescato, lo arreglo y son esas cosas que fueron alargadas, viste. y bueno, se puso como tema número uno. Pero vos fijate lo que es, nos lo grabó a Chayán, yo lo escuché en Brasil y me gustó mucho, pero lo escuché de otra manera, tipo zamba, así, por eso yo creí que era brasileño el tema. Y este... Es brasileño de Luis Calda. Ah. Violeta es brasileño de Luis Calda. Ah. Cuando Chayán viene a hacer su primera gira acá a Buenos Aires, entonces, él viene ignorando todo, viene y le dice al representante le tira el repertorio que iba a hacer. Y cuando el representante ve Violeta y dice, no, no hiciste, aburra ser Violeta. Claro. ¿Por qué dicen? No, acá dice un cantante que lo fusiló. Claro. Y se la comió y no lo hizo acá en Argentina. Yo después estaba escuchando un festival de Viñalmar y ahí lo hizo. Ah, mira. En Viñalmar. Pero por ahí tuvo mucho más trascendencia con vos que con cualquier otro artista. Ahí está. Por más que sea el de... Ay, mira, ahí está. Qué lindo. Igual, igual. Mil veces la tuya. Mil veces la tuya. Y claro, eso ya, ya. Le tiene otro sabor. Qué genio, Leo Bárcenas un cooperador que siempre está ahí buscando a todos. Es muy lindo la versión de eso. Muy lindo. Pero le faltaba, ¿viste? Sí. Mucho más aire. Claro. Y bueno. Ahí está la tuya, mirá. ¿Qué? Te lo digo yo quién es violeta y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo quién es violeta y se lleva mi corazón. Con esto tenía las expensas pagas, ¿no? Sí, alcance pagando. Y este es uno de los temas que no podés dejar de cantar en ningún lugar. No, pero yo tuve una seguidilla de éxito. Negrita mía, Violeta, Sopa de Caracol, Lágrimas, Remo Portilla, Al Olvido, Borrón y Cuenta Nueva, El Farolito. ¿El Olvido? ¿Cuál era la del Olvido? Al Olvido, Borrón y Cuenta Nueva, mi amor, te hirió de cual manera. Al Olvido, Borrón y Cuenta Nueva, sí. Ay, qué caro. Después de Dios estás vos, ¿eh? Leí tu arte. Acompáñalo, acompañalo, acompañalo. No te ves tu vida tomando el licor, lo agrandes tu herida, demuestra valor. Y al pasar el tiempo todo cambiará. Y ella su desprecio tendrá que pagar. Oye, hermano mío, ya no llores más. Estamos, amigo, No vale la pena sufrir mi pena de lleno abierta. Es solo una malvada que ha pagado mal. No tiene sentido mejor olvidar. la chica de la chica en el que un lado. Ahora sí. Es un amor bello de cual manera Al olvido borrón y cuenta nueva No no la llores que no vale la pena Al olvido borrón y cuenta nueva Es un tema que han quedado en la gente Porque yo muchas veces me pongo a ver, analizar un poco Por ejemplo despacito el tema ese que rompió todo Cuanto duró, cuanto duró así Y lo peor es que después no lo escuchas más No lo escuchas más Pero estos temas no sé Por eso yo recién hablaba de la exclusividad social Que vivimos en esos años del 89, el 95 Que fue, no sé, una cosa muy importante para nuestro país Que ojalá algún día se vuelva a hacer un bis en eso Es un país con muchos goybenes Ojalá Dios te oiga ¿Cuántos shows llegaste a hacer lo máximo? 17 ¿En una noche? No, no ¿En un fin de semana, Diego? Pero yo todo con un solo equipo, con un solo colectivo Yo nunca armaba doble equipo Todo lo mismo Yo sí, yo armaba, me acuerdo con Pocho Que con Pocho la parte lo hacía así Y con Rodrigo también Sí, después ponía Pero yo le ponía un equipo en el 1 y otro en el 2 Entonces, mientras acabas un equipo El 1 iba al 3, el 2 al 4 Y si no, no llegaban Tenía un plantel de gente que era una luz Una luz Un escenario lo desocupaban en 7 minutos Ah, bueno Y había 8 plumos Pero eran bestias Fórmula 1 Un equipo Con el mismo equipo Sí, sí, sí Es una locura Y yo fui a... Además, sabés cómo corré Ahí sí que tenés miedo de matarte Porque tenés que estar... No, hicimos locuras que hoy no la haría nunca más Locuras de andar hasta por arriba de la vereda con los vehículos Claro Semáforo en rojo, avenida, no sé Las cosas que hicimos que ahora me pongo a pensar ¿Alguna vez te viste cerca de la muerte por eso? Y sí, tuvimos varios, varias piñas tuvimos Varias piñas Pero cerramos todo hasta acá, gracias a Dios Yo te voy a contar una que no voy a decir el nombre del cantante Pero me apuraban a mí Se habían metido a los shows, viste El 1 del equipo iba al 3, del 2 al 4, así Claro Pero no llegábamos Entonces agarré dos vagos y... Cuando estaba en él le tiraban, viste Los cubitos esos que ponían en el bar Pim, pim Hacían un quilombo Gritaban acá, no, ya está Ya había cantado 6 canciones, 7 Pim, pim Ya habían cobrado y arrancábamos al otro lado Bueno, ya pasó, fue otro tiempo Pero había que hacerlo Pero yo usaba otra temática Viste que por lo general No, el artista no quiere que lo vean Cuando entra, que esto Yo usaba todo al revés Por ejemplo, terminaba fantástico Y yo saltaba arriba del vehículo mío Y me disparaba al show que venía Yo llegaba Y yo entraba como uno más A sacar fotos, a saludar Y a todo esto venía el camelo Ah, qué vivo Entonces nadie decía nada Ah, sí, hasta acá Sí, claro Claro Mientras iban preparando las cosas Y yo hacía todo al revés Los otros no Que se tapaban No, no quiero que me vean Que no entro No, por ahí para el artista Es buena la sorpresa Siempre para la gente Pero... Sí, pero así la gente Estaba súper contenta Pero de ahí viene Que yo quedé como el popular Viste La gente me asoció Como uno más De la familia de ellos Mira, a mí me decía un día Half, ¿no? Que hace, la verdad Que la cantidad Creo que no sé por año La cantidad que hace De shows Y de lugares Y decía Es tan difícil que te hablan La puerta de cada lugar Que una vez que te lo abren Está en vos Que esa puerta se abriste Siempre Y si vos ya abriste esa puerta Y no la cerrás Tenés trabajo todos los años Sí, sí Todos los años volvés y volvés Y si lo haces de esta forma Como vos decís Obvio, ¿quién no va a querer que vayas? Si saben que te sacás unas selfies Que haces, que estás Que atendés a la gente ¿Qué es lo que quieren? Sobre todo la gente De todo el país Es que pertenece al circo Claro Pertenece Fíjate, ahí tenés otro caso más De alguien que No te digo que lo superó Viste Pero Que hizo el tema Este ¿Cómo es? El que hace Half el lento Ay, sí Maravillosa esta noche Maravillosa esta noche Qué grande Leito Arce Fue quien nos dijo No sé de Cuker No sé de quién era El tema Se vendió todo Pero acá Y si no hace ese tema Lo mata Es lo mismo que a vos Si no haces Violeta Si no haces Negrita Linda Yo te voy a hacer En el show Hiciste como un poco burría Una vez Ah, mito Pero ¿Sabés qué? No paraban de bailar Porque era uno Enganchado con el otro Sí, sí, sí No, yo la verdad Que no le hago asco a nada No No desconozco Que está fea la situación Porque está fea la situación Pero gracias a Dios Trabajo bien No me puedo quejar Mañana voy a generar el pinto Esta noche tengo una privada Y mañana voy a generar el pinto Y después la semana que viene Ya sigo trabajando también Hasta fin de agosto Y ya tengo casi No, fin de septiembre Ya tengo casi todo tomado Bien tranquilo Viste Toda la semana Tres, cuatro, cinco Tres, cuatro, cinco Toda la semana Toda la semana Entonces Y más en esta época Que no Que yo te puedo asegurar Que los chicos Están trabajando poco Sí Y te digo con nombre ¿No? O sea, quizás Tan reviendo El otro día Tenía una reunión Una charla Y este Que decían que por ahí Había que bajar un poco Los precios Porque los productores mismos Los tipos Le decían Es lo primero que tenés que bajar Hoy Lamentablemente Yo tengo 52 años con la música Y yo tendría que decir No, loco Yo Si no cobro Tanto No voy a ningún lado Y me voy a quedar en mi casa Claro Por muchos meses Había una discusión grande ¿Y cómo lo hace entender eso? Músico que gana Ponerle 50 lucas 10, 20, 100 Lo que sea Y después Vos vas al mismo lugar Por menos ¿Cómo le decís algo? Ah, vos elegiste eso Vos elegiste este laburo Y este laburo No está siempre Apenas entrás al supermercado Como promoción No Un día Estás al fondo De la góndola Guarda Entonces Tienes que estar preparado Para todo Sí que hay que tocar Más barato Pero mucho más barato ¿Por qué? Hay dos razones No hay ni baile Ni gente Claro Acá en Buenos Aires Había 250 bailes No jodamos Sí, sí, sí 250 bailes En todo lo que hace Buenos Aires Capital Y el Gran Buenos Aires En este momento En la capital No hay Un solo baile argentino No lo hay No lo hay Hay baile del país Que busquen Pero Baile argentino No hay En el entorno Se mató Hay 40 bailes De los 40 Que funcione bien Habrá 12 13 15 Ponenle 15 bailes Hay 1500 números Esperando Entonces al no haber competencia El empresario Está así Viste Vení si querés Y si no nos vengás Claro Entonces el día El día lunes Va aquel Pide una plata Baja, baja, baja Y el último Va Este logro Así Qué bárbaro Pero lo bien que dijiste Decís Bueno O bajamos O me quedo en mi casa Y no gano nada Acá hay que contar Las ganadas y las perdidas Hoy el rubro nuestro Es lo peor que hay No tengo vergüenza De decirlo Lo peor que hay Porque está abajo De todo Así como en su momento Fue el primero Se mataban Por una bailanta Bueno La destruyeron Este país Siempre se Se la atoló Por Por destruir las cosas Siempre Siempre pasó lo mismo En todos los rubros En todos los rubros Y así pasó Con el tema Baile también Bueno Lamentablemente Yo pensé que después De la música nuestra Vendría algo Mucho más Bello Más lindo Más De alto nivel No No Decaímos mal Raquetón Malas letras Malos temas Poca música Desaparece el show Del escenario Porque Te guste No te guste Yo creo que Tenés que brillar Al menos Con Una vestimenta Es fundamental Para el artista Pero no No podés Con la ropa del martes Que tenés puesta Si no No podés No podés No podés Con musculosa Pero bueno Viste Que se Ya no sé Si es Y entraron Entraron En el vale Todos Y bueno Ahora Le gustó Lo del grano Aguanta Siendo Perdón Yo creo Que un Problema Creo Que económico Calculo Así Hizo La música Popular La música Villera Que hacieron Además Vos que sos Músicos Sabés Que La música Lo que tiene De lindo Son Los acordes La musicalidad Cuando otros Están Te hacen Un tema Y te hacen Y Que se Lo mismo Que La vida Puede gustar Estar de moda Me parece Bárbaro Porque yo también Lo escucho El reggaeton Todo lo que Está haciendo Ahora Pero es Así Todo Fijate Te voy a poner Un ejemplo Que vale Enrique Iglesia Venía Te gusta o no Venía haciendo Cosas lindas Cosas lindas Una producción Increíble Tenía también Había buena Elaboración De los temas Los arreglos Tenía un cuidado Fijate vos Que llegó A hacer El tema Bailando Que ese tema Es toda Percusión Nada más No hay música Una pequeña Guitarrita Y nada más Le pusieron Todos los tipos De moda De ahí Él empezó Ahora está En silencio Sí Ahora está Porque se han olvidado De la música Se han olvidado Claro Empiezan a meter Percusión 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 Y ¿Qué hacen? Vos recién nombraste A Enrique Iglesias Si hablábamos de reggaetón Y todo ¿Vos qué escuchás? De todo ¿Todo? Yo escucho Muchísima radio Mucha, mucha radio Pero hoy en la radio Casi mucha música No se escucha No es como antes Que la radio Era quien imponía Los temas Los que salían hoy Desgraciadamente Todo es por otro lado Todo va por YouTube Del 89 Del 89 hasta el 95 Lo que se escuchaba En la capital federal Se escuchaba en todo el país En Tierra del Fuego En Santiago del Estero En la otra época La compañía discográfica Mirá Yo voy a cenar Con un amigo Tuyo Debe ser también Ubito Piombi Que era el director Que era el director De la Sony Y nos reíamos Y nos reíamos Porque me decían ¿Te acordás Cuando yo te mandaba O qué sé yo Y yo iba con los cassettes Y viste a meterlos Como hacías vos A cada uno Che negro Poneme esto Y ahora no Se maneja todo Por internet Hermano Todo es esto Todo es esto Y acá llegan Ya no están escuchando Que se deben estar Haciendo una panzada En Estados Unidos De Londres De España Son músicos en serio Son músicos con todos Te digo Y en todos los lugares Eso Alberto Cortés Bueno Y después yo se los mando siempre Alberto Que está viviendo en España Antes no se escuchaba Pero ahora Hay cinco horas de diferencia Terminamos a la una de la mañana Y él está para No está para dormir Viste A la una A las dos de la mañana Un saludo Para todos esos genios Del mundo Que nos están escuchando Sí Además es lindo Porque tienen reminiscencia El tipo que se fue de acá El artista Que se fue de acá Otro amigo tuyo Que está allá en Los Ángeles Que nos escucha siempre El patito El pato Medina El pato Ay El que le ganó el tema Le ganó el juicio a Julio Iglesias O a Wallerner a todo El pato Medina Sí El pato Medina Sí que está allá Bueno Quín clave también Que nos escucha siempre Quín clave Los Ángeles está Porque ellos quieren escuchar Es decir Esto Esto es divino Porque La internet sube cualquier cosa Buena y mala Sí ¿Me entendés? Ahora Los chicos O cualquiera que ve internet Ponés el programa Cuando está promocionado lo tuyo Y de boca tuyo Todo lo que dijiste Saben cómo es tu historia Y tu verdad Contada en primera persona Contada por vos En primera persona Entonces Es otra cosa Porque una cosa es lo que te dicen Otra cosa es lo que discuten Le digo Viste La noticia es una sola Después cada uno la baja a su manera Viste Baja la noticia Vos la lees por la prensa O por la nación O clarín No es lo mismo Leerla por el popular Por el semanario No sé O por crónica Cada uno bajo una línea distinta Entonces la verdad está en vos En qué es lo que dice uno acá ¿No? El otro día nos reíamos de eso Con Silvio Soldán Porque había puesto un montón de cosas Y después los chicos De las escuelas de periodismo Me dice Sí, pero nada que ver Con todo lo que dijo él Bueno ¿A quién le va a creer? ¿A lo que te dicen? ¿Lo que interpretan? ¿O al tipo que lo está escuchando En vivo y en directo? Claro, claro, claro Estábamos en San Luis Me acuerdo Tipo marzo habrá sido Fuimos a hacer un baile Para los Rodriza En Quines Y bueno Un señor de un club Ahí que había Me contrata Para noviembre Marzo para noviembre Porque antes era así también La contratación era bien Bien extensa Bueno Hicimos el contrato Todo en regla Perfecto Pasaron los meses Pasaron los meses Llegó noviembre Y arranqué para Tine Porque había que tocar Esa noche en Tine Llegamos una noche Preciosa La plaza Llena de gente Y se estila En toda la plaza Con el mes Así De la gente Todo el pueblo Y llegamos nosotros Con un colectivo Inmenso A hacer el baile Me bajo Voy al Cantinero Flaco ¿Qué haces? Me dice acá ¿Cómo que hago? Le digo Vengo a hacer baile ¿Qué baile? Me dice Se habían olvidado Hacer baile Se habían olvidado Hacer baile Bueno Me parece que Nos terminaron acá Sí, sí, sí Ya se nos pasó Tenemos Tenemos que cortar Violeta Violeta No, Violeta Violeta está escuchando No, está bien Está poniendo Violeta Nos vamos con Violeta Muchísimas gracias Por estar Y me alegra De verte divino Ale, gracias Cacho, querido Gracias a los amigos Gracias A Conexión Abierta A todo el país Que son Una cantidad Impresionante De mis horas Que se desparramo Por todo el país Al siglo Les manda Un fuerte Abrazo A todos Y los ve muy pronto Porque van a hacer show Por cualquier lado Por cualquier lado ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón Baila como un terremoto Su cintura me hace temblar Inútil en que me vuelve loco Yo no me puedo controlar Mira como sube y baja Como si se fuera a romper Comienzo de Espacio Publicitario En Conexión Abierta Este mismo